Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego Arias, soy presentador de televisión del programa Zona Joven Colombia y además fui integrante de esta maravillosa familia de Radio Scom. Hoy quiero pasar a felicitarlos, darles un fuerte abrazo y desearles lo mejor, que sigan creando y llenando al mundo entero de su maravilloso contenido, de su gente talentosa y darle las gracias por abrir la puerta a tantas personas en su emisora. Un beso enorme, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como DiegoArias97 y por supuesto a la emisora Radio Scom. Chau, chau.